Mi nombre es Alfredo Saludio. Ustedes tal vez pueden escuchar que tengo todavía el acento chileno. Hace dos metros cinco nací en Chile y fui uno de esos miles que fueron exportados durante el pasado militar de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. He tenido el placer de escucharlos ayer, de ser expuestos a lo que ustedes han hecho durante estas dos semanas. Me han dicho que tengo 45 minutos, pero voy a tratar de hacerlo en 20 para darle espacio a ustedes a que podemos tener un diálogo. Primero quiero empezar diciéndoles que lo que ustedes hacen es que transforman la historia mía, la convierten en la historia tuya y luego la convierten en la historia de nosotros. Lo que ustedes han hecho y hacen es que hacen el tejido social, lo refuerzan y ese tejido social produce esas maravillas que ustedes han hecho. Quiero contarles un poquito de cuándo empezó mi historia. El 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe militar en Chile. Mi padre era un líder político normal, simple. Y el día siguiente, mi padre tomó la decisión que tenemos que cruzar la frontera caminando al Perú. Nosotros vivíamos en un pueblito que se llama una ciudad. Nosotros lo llamamos ciudad, pero es un pueblito, Arica. Y me manda a la tienda a comprar comida para ir caminando por el desierto. Yo estoy en la tienda, pasa un camión militar, un carro militar, paran dentro del frente de la casa, yo veo que alguien entra, sacan a mi padre, lo recogen, pasan por delante de la tienda. Pero yo era un niño de 12 años y yo no entendía qué estaba pasando. Ese fue el momento cuando mi infancia terminó, a los 12 años de edad. Yo viví una vida de niño callejero durante tres años, solo, trabajando, haciendo lo que uno hace para sobrevivir. Y les cuento esto porque es parte del equipaje que uno usa cuando vas a transformar tu vida y vas a transformar la vida de otros. Ese es parte del equipaje que todos tenemos. Y depende de cada uno de nosotros es cómo leemos ese equipaje y el equipaje del nosotros. En Noruega yo he trabajado desde joven, aparte de medicina, he estudiado políticas públicas en Harvard y he trabajado en asuntos humanitarios en la guerra de los Balcanes durante el 95, 97, en Sudán, en Timor Oriental. También he tenido el placer de trabajar aquí en Colombia, varias oportunidades para Cruz Roja Colombiana y para ACNUR y en otros lugares. Y también he sido director en lo que se llama el Internal Displacement Monitoring Cente, que es el centro de monitoreo de desplazamiento interno en Ginebra, donde trabajamos con cifras y análisis de cómo entender cómo las personas toman la decisión de ser desplazadas. Y vamos a empezar esto, este camino que ojalá dure 20 minutos. Eso que ustedes ven ahí es un movimiento masivo de personas, de gentes que eran normales y corrientes, vivían su vida como yo la vivía el 11 de septiembre de 1973, y como 7 millones de colombianos lo vivían antes de ser desplazados, pero esos miles de personas tomaron la decisión de que tenían que cruzar la frontera a Turquía. ¿Sueños? ¿Interruptidos? ¿Sí? ¿Perdón? Historias nuevas que tienen que empezar. ¿Cómo hago esto? Entonces, disculpen. Quiero atrasarlo a la segunda. La próxima. Cuando las personas toman la decisión, de irse o alguien toma la decisión que ellos se tienen que ir, tiene después que haber un cambio en algún momento. Y este es un cambio absoluto, pero en muchas situaciones de la vida, también en situaciones de paz, también necesitamos de entender unos factores del cambio. Y lo que nosotros hemos aprendido entendiendo ese tipo de situaciones de conflicto, que hay tres claves que son esenciales y vitales que tienen que manejarse y existir para lograr ese cambio. Uno es la voluntad política. El otro es conocimiento de cómo se tiene que implementar el cambio. Y el otro es la capacidad. Y vamos a regresar a esto un poquito después. Y esos tres factores logran, si están presentes en la proporción adecuada, logran el cambio. Pero si además hay empatía y compasión, ese cambio puede ser mejor. No es necesariamente técnico, pero entiende la necesidad de proteger los derechos humanos. ¿Sí? Recuerden estos tres factores. Ahora, ¿qué se necesita para el buen diálogo? También lo vamos a escuchar ahora. En Colombia, como en muchos otros lugares donde hay situaciones complejas, se entiende el diálogo como alguien como yo, que está en un podio como esto y estamos hablando, y un grupo distinguido de personas están escuchando. Pero ese no es el diálogo. Traten de hacer ese tipo de diálogo en la familia cuando ustedes le dictan la orden a los hijos. Y los hijos van a querer que ustedes hagan ¿qué cosa? Escuchen. El buen diálogo requiere la capacidad y la paciencia y los nervios de escuchar de escuchar lo que uno no quiere escuchar. No es necesariamente el diálogo el tener la capacidad de expresar su voz. Entonces, ese elemento, la capacidad, el conocimiento, la voluntad política, la empatía, compasión y la capacidad de escuchar. Luego vamos a hablar un poquito de ¿para qué sirve meter la pata o cometer errores? ¿Sí? Un poquito del contexto. Por cada refugiado, ustedes saben que un refugiado es alguien que cruza una frontera de un país a otro y pide protección de ese país donde está, ha llegado. Por cada 10 hay 20 desplazados internos. Gente que no cruza la frontera, que su país les ha fallado en protegerlos y que tienen que moverse de su lugar para estar en otro lugar de su país y ver si están mejores. Y esto es solamente por conflicto. Los 41 millones de personas desplazados internos en el mundo por conflicto. Además están aquellos que son desplazados por desastres que las cifras son un poquito más difíciles de contar pero los últimos seis años entre 18 a 20 millones de personas por año pero por desastres naturales la gente normalmente regresa a sus hogares. No es así por conflicto. ¿Sí? Hay grandes riesgos que son los que motivan o que están detrás de esa decisión yo me tengo que ir o alguien toma la decisión tú te tienes que ir. ¿Y eso qué es? Y eso es la disrupción total del tejido social. Las familias se separan, las comunidades se destrozan, lo que había antes ya no está. cada vida que es un hilo es cortado, es separado del hilo que estaba al lado. Todos estos son algunos de los factores que hay detrás de esa decisión que destruye el tejido social, que lo afecta. y es complejo. No es así de que hay solamente un peligro en la sociedad moderna. Es muy difícil leer eso que está ahí, pero eso lo encuentran ustedes en el informe que se llama el informe anual de riesgos globales del foro económico mundial. Arriba ustedes ven por ejemplo que dice en verde una catástrofe natural está conectada con otros factores de riesgo, afectan. Imagínense una cascada, ustedes han jugado billar, imagínense billar con tal vez unos 50, 100, 200, 300, 800 bolas de billar. Es complejo y cuál afecta a qué y cuál es la decisión para que llegue a qué. Esto es una especie de algoritmo de riesgos. Y para cada uno de esos factores es posible calcularlo, identificarlo, prevenirlo, si es que hay tres factores presentes. ¿Cuáles eran los factores? Voluntad, capacidad y conocimiento. Si esos tres factores no están, no puedes cambiar esto. ¿Sí? Ahora, hay algunos riesgos que son más notorios en nuestras regiones. Por ejemplo, para América Latina y el Caribe, la falta de gobernabilidad es un alto riesgo para la región. ¿Qué es falla de gobernabilidad? Es corrupción, es nepotismo, es abuso de los derechos humanos. La lista es larga. Otro riesgo es, a ver si puedo leer. inestabilidad social y el azul que está ahí es la desigualdad económica. El Foro Económico Mundial ve estos tres riesgos como importantes que afectan la estabilidad, el tejido social, la seguridad económica y social de Iberoamérica. Hay muchos otros más, pero estos son los tres más importantes. Ahora, cómo cambiar, cómo prevenir, cómo confrontarse a estos tres riesgos. Voluntad política, capacidad y conocimiento. Lo vuelvo a repetir. Uno de los riesgos más importantes, además de los factores que mencionaba que era la economía, la inestabilidad social, es el crecimiento demográfico. es un factor de estrés. Hay cálculos bien, bastante precisos de cuánto es la población mundial en este momento, y digo cálculos porque no todos estamos contados, pero también cuánto es el crecimiento que se calcula, cómo va a crecer hacia el futuro. El crecimiento demográfico en América Latina, en Iberoamérica, va a crecer. La línea azul que ustedes ven en el medio es el mediano, lo que se cree que es lo más factible, pero va a crecer luego antes de empezar a bajar posiblemente si las políticas de demográfica, de control familia van a funcionar. ¿Qué significa eso? que lo que tenemos ahora va a ser demandado, va a ser necesitado por más gente. Si no hay gobernabilidad, si no hay voluntad política, si no hay capacidad o conocimiento, las sociedades y el tejido social de las sociedades van a estar afectados. Vamos a tener más conflictos no necesariamente armados, pero disrupción social que puede llevar por lo menos a la falta de cooperación entre las islas de conocimiento en una sociedad. Ustedes son un archipiélago de conocimiento y se han conectado con este puente estas dos semanas. Imagínense lo que perdemos si es que estos puentes de conocimiento en un país no logran trabajar. El crecimiento demográfico en sí no es un problema, pero es el acceso que esas gentes tienen a esos derechos o a esas posibilidades lo que es un riesgo, si es que no hay acceso. Les decía lo del algoritmo, esto es complejo de dibujar pero no es imposible. Ustedes conocen la situación de la ocupación israelita a los territorios palestinos. ¿Sí? Nuestros colegas cuando estábamos trabajando con esto nos demoramos más o menos tres meses en hacer una consulta con las comunidades. ¿Qué es lo que afecta? Cuando sucede esto, ¿qué sucede con lo otro? ¿Se acuerdan del mapa global de riesgos? Este es nivel en micro a unas comunidades tal vez de 100.000, 150.000 personas. ¿Y para qué es importante entender esto? Es que cuando uno hace un análisis así, observas quién tiene la llave, quién es la persona, la institución clave y quién tal vez no es tan importante, pero tienes más acceso a esa entidad. Nosotros todos trabajamos y estamos acostumbrados a trabajar con el marco lógico, ¿no? Pero el marco lógico la verdad es hacer así, es decir, va a funcionar porque yo creo que funciona. Este sistema de análisis complejo te hace un mejor análisis para entender cómo refuerzas lo que tú quieres reforzar y cómo previenes lo que tú tienes que prevenir. Vamos a regresar a esto ahora con una cosita un poquito más compleja. Lo siento, pero para describir la realidad de los miles y miles de personas que son desplazadas cada minuto, les tengo que contar un poquito de la complejidad de esto. Todos hablamos de que hay un solo bandido, por ejemplo, en Nigeria, en Boko Haram, los han escuchado ustedes, aquellos que destruyen escuelas, etc. Nosotros hicimos un análisis y decían, ok, la gente dice que Boko Haram destruye escuelas y que están en contra de la escuela. Nosotros hicimos un análisis bien simple. ¿Cuántos niños estaban inscritos en el registro escolar antes del conflicto con Boko Haram? Encontramos que un 40% no estaba inscrito. después de Boko Haram un adicional casi 30% de niños fueron expulsados de las escuelas porque estaban destruidas, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el máximo expulsor de la educación en la zona noroeste de Nigeria de los niños rurales no era el grupo armado, sino era la ausencia del Estado. Entonces, la ausencia del Estado no estaba construyendo el tejido social, era neutro, no estaba construyendo lo que un Estado debe hacer. Entonces, aumenta el riesgo la inestabilidad política, la tensión por la poca falta, por la falta de aguas, el crecimiento demográfico, el conflicto y la violencia, las bandas criminales, etc., la situación económica, todo ese tipo de factores de marginalización de la zona noroeste de Nigeria, llega a un grupo armado oportunista que en realidad es el gatillo a todo esto. Y millones de personas son desplazadas y tenemos una de las peores crisis en África que es regional ahora, que afecta Chad, Niger, etc. Pero, uno de los factores que podría haber solucionado esto si se hubiera actuado tempranamente era la presencia del Estado. ¿Sí? Ahora nos ponemos serios. Este gráfico son de dos factores. uno es, ustedes todos han escuchado lo que se llama Producto Nacional Bruto, ¿sí? Que dice cuánto dinero hay en un país. Pero hay otra forma de medir eso, y hay una forma que se llama el coeficiente Gini, que dice quién tiene la plata. No cuánto dinero hay en ese banco, sino quién tiene la cuenta bancaria. Y ese número está en el X, en la línea X, la línea paralela acá. En el otro, usamos nosotros datos de algo que se llama resiliencia, que se mide con sistemas de protección social, leyes, acceso a la educación, acceso a seguridad, protección de derechos humanos, etcétera. Lo que una sociedad hace para proteger los derechos individuales y colectivos. Y también colegas del Foro Económico Mundial con Naciones Unidas hicieron un índice que es la falta de resiliencia en una sociedad. Y ese índice lo pusimos en la línea Y. Pusimos a todos los países del mundo, ahí, en ese gráfico, todos los países, y vimos ese efecto, que es una línea casi en 45 grados. Y luego pensamos, ¿qué tal si ponemos ahora, marcamos en esos países, los países donde hay desplazamiento por conflicto? ¿Sí? Y eso está marcado en rojo. Y ahí, esto nos demoramos nosotros, le digo, dos años en pensarlo. Las matemáticas nos demoramos un día, pero dos años en pensar cómo demostrar la correlación entre el desarrollo desigual y la falta de protección de sistemas de derechos humanos. ¿Hay una correlación o no que afecta el desplazamiento de las gentes? Y nosotros encontramos que sí. Ponlo a la otra. Hay un punto, ¿cómo decíamos esto en castellano ayer? El punto de quiebre. La desigualdad cuando llega a cierto nivel empieza a poner un estrés en la sociedad enorme. Imagínense el tejido social así y hay desigualdad. Hay mucha gente que está muy mal y esa sociedad empieza a vibrar y no hay nadie que mantenga el tejido social con el otro. Y sobre un cierto nivel de ausencia de protección de los derechos humanos ese tejido social se rompe totalmente. Entonces, la desigualdad social en sí no es un gran problema para la integridad del tejido social. Por ejemplo, como lo ven en Chile. Chile en este momento tiene la desigualdad más alta de los países de la OSD. Es enormemente desigual. Es una gran cantidad de dinero en Chile es propiedad de unas pocas familias. Pero Chile tiene un sistema de protección social, de educación, de salud mínima, que permite mantener una cierta fortaleza en el tejido social. Hay otros países en América Latina que no tienen eso y ahí ven ustedes muchos de los problemas que se transforman en violencia y en disrupción total. Entonces, ¿qué dice eso? Aquí nosotros leemos que los países que están debajo, justo del punto de quiebre, ahí uno puede intervenir. Hay cosas que esos países están haciendo bien. ¿Qué es? ¿Cómo lo refuerzas? ¿Cómo lo superas, lo mejoras, inviertes en eso? Y los países que están sobre el punto de quiebre, que es relativamente fácil de moverlos para abajo. Son ese tipo de análisis que uno puede utilizar, por ejemplo, datos big data, ¿cómo se dice eso? Big data, ¿sí? Todo este tipo de análisis uno lo puede usar, ¿cómo puedo yo transformar mi país? Y es entender qué tipo de políticas públicas, si uno las refuerza, puede mejorar el tejido social. Y ahí vamos a lo que estamos tratando aquí en esta conferencia. Ustedes refuercen el tejido social con todo ese tipo de cosas que ustedes hacen. En algunas ocasiones ustedes pueden ser vitales para reforzar ese tejido social que disminuye el riesgo de disrupción de ese tejido en situaciones críticas. Y ustedes pueden hacerlo más, duplicarlo. Incluso pueden diseñar programas que vayan justo específico para apoyar esa ausencia de protección social, cosa de que complementan la responsabilidad del Estado. Hay una tormenta perfecta y la tormenta perfecta es cuando no hay voluntad política, cuando no hay capacidad y cuando no hay conocimiento. no vamos a nombrar nombres en Iberoamérica, pero hay países donde hay tormentas perfectas. Al mismo tiempo que hay países donde tienen voluntad pero no saben cómo o no tienen voluntad pero saben cómo y eso es aún peor algunas veces. Entonces cuando uno va a elegir la herramienta de ingeniería social para reparar el tejido social y cambiar los factores de riesgo detrás de la violencia, detrás de todo ese acabose, uno tiene que elegir quién es el que tiene la llave, cuál es el factor que tú estás en realidad complementando. Si en un país tú dices yo voy a trabajar con esto X pero en realidad es innecesario por ejemplo porque hay voluntad política, hay conocimiento y tú solamente estás complementando el conocimiento pero tal vez deberías apoyar la capacidad entonces hay que tal vez considerar algunas veces que tiene uno que cambiar la forma el grupo objetivo a quién estás tratando tú de influir para aumentar la fuerza del tejido social les quiero volver otra vez a lo que empezaba que era la compasión y quiero volver a la historia del yo que empecé el 11 de septiembre de 1973 yo fui niño callejero tres años lo máximo que yo he estado sin comer ustedes no lo pueden creer cuando me ven ahora ha sido dos semanas y dos semanas cuando uno tiene 12 13 años sin comer duele les digo duele dan calambres se pone mal genio así como abstinencia después de no fumar 20 cigarrillos al día duele y uno se pone muy muy mal genio y luego pasa un momento de que uno empieza a pensar más limitadamente la capacidad mental cambia entonces cuando uno habla con niños pobres o gente pobre ¿por qué no haces eso? es como un niño es porque no hay química en el cerebro posible cuando uno tiene hambre el hambre cambia la capacidad cognitiva del cerebro y yo andaba por ahí con hambre con miedo solo y alguien un día me dice tú eres el hijo de Alfredo también mi papá era muy creativo en el uso de nombres él se llamaba Alfredo me puso Alfredo a mí tú eres el hijo de Alfredo ven entonces ok yo había escuchado de tipos así que hacían cosas feas con los niños pero estaba un poco en duda entro a su pieza él tiene unos clavos en las puertas unas camisas va a la camisa saca algo así como equivalente a 50 dólares que era el sueldo del mes una cosa así para un obrero y me lo da y me dice tómalo sal adelante y demuéstrales y demuéstrales que se equivocaron yo no entendí qué significaba lo que me estaba diciendo años después yo me recordé de eso pero yo sí sentí de que alguien me decía lo que te está pasando a ti no es justo no es correcto no es lo que le debe pasar a ti y ese acto de compasión de una persona que no es necesariamente dentro de un marco lógico o no es innovador o no es un gran sistema con grandes apps pero es la acción individual ahí en el momento que también le puede cambiar la vida a alguien y esa persona literalmente me cogió del cuello cuando yo me estaba ahogando e hizo que yo caminara unos pasos más entonces uno puede atacar esto los problemas de la disrupción social sistema atacar el sistema prevenir el sistema mejorar el sistema porque la responsabilidad del Estado pero también uno tiene una responsabilidad individual y tiene una capacidad de cambio de influencia como persona cuando tú ves a esa persona y haces esto y yo les puedo decir muchísimas cosas así que cosas no he hecho pero yo lo hice lo he logrado hacer porque alguien me salvó cuando me estaba ahogando ahora esa persona podría haber esperado el mejor momento de un excelente ONG pero esa persona no esperó entonces hay una clave cuando uno quiere mejorar estos sistemas aparte de entenderlos con datos con modelos con políticas es entender que hay que ser impaciente ustedes lo mencionaban en la introducción y hay que ser intolerante ante el dolor humano eso tiene que ser el drive la fuerza que nos hace movernos porque en el momento que vamos sintiendo que nuestro tejido social está presionado vamos a tener mucho más presión el crecimiento demográfico la desigualdad social el cambio climático nos va a poner a todos con los nervios de punta y especialmente a nuestros nietos entonces tenemos que crear sistemas donde se cree una cultura de la intolerancia a la disrupción social las sociedades tienen que crearse más resilientes con la capacidad del cambio ¿sí? ya por último yo quiero cerrar porque yo ya creo que ya pasé los 20 volver a lo que decíamos de que el diálogo es la capacidad de escucha el diálogo te permite muchas cosas el diálogo te permite entender hablamos mucho de mapas aquí el diálogo te permite mapear la sociedad no sapear que es otra cosa ¿no? pero mapear las redes mapear el mundo el universo visto por otra persona todos aquellos que estamos casados sabemos perfectamente que cuando a nuestra esposa a nosotros los hombres ustedes a nuestra esposa detestan que nosotros les demos la respuesta quieren que escuchemos o es así porque escuchar es un derecho escuchar es una obligación de mostrar de hacer entender el universo si no tenemos la capacidad de escuchar como individuos tampoco podemos tener la capacidad de escuchar como un grupo de personas que vamos a motivar el cambio cuando escuchamos en lo último vamos a comportarnos como estos ustedes han durante estas dos semanas han trabajado como grupo y como grupos tomando decisiones uno de los métodos más eficientes de tomar decisiones más yo no voy a decir racional pero eficaz son las bandadas de pájaros y las bandadas de pájaros toman una decisión de moverse rápidamente ante lo que están delante basado en tres principios uno es que siempre están paralelos unos a otros otro es que nunca van uno va en sentido contrario nunca van a ver un pájaro que se da vuelta y se me equivoque yo voy para allá siempre van en la misma dirección y el tercero es que siempre mantienen la misma instancia uno a otros entonces quien toma la decisión para dónde va la bandada de pájaros es todos y ninguno es un poco anárquico pero en esos tres principios que hace el tejido social de esta bandada es mantener el rumbo mantener la misma distancia e ir hacia el mismo lado entonces cuando uno tiene un peligro que es un riesgo delante tuyo ellos andan huyendo de los halcones o de cualquier cosa que los afecte cuando tú vas haciendo eso como una sociedad que está sumamente afectada hay ciertos patrones que uno puede implementar uno es leer el sistema cómo dónde está el que tiene la llave cómo podemos influirlo cuál es la puerta más influyente y cómo nosotros como sociedad como creativos podemos organizarnos para ser más influyente cuando queremos hacer ese cambio y podríamos hablar de mucho sobre esto pero es un día caluroso ustedes están cansaditos y yo los dejo ahí muchas gracias aplausos